Mi amado Arcángel Rafael, ¿qué mensaje tenéis en estos momentos para los Acuario y Coración? ¿Cómo están también esas energías en estos momentos, Acuario? Vosotros tenéis que crear vuestro bienestar, esta es vuestra energía. La prosperidad es un estado de tu interior, forma parte de la conciencia interna de cada persona. Tú eres el único o la única que determina cómo debe ser tu vida. Bueno, pues como bien dice aquí, vuestro bienestar lo creáis vosotros mismos en vuestro interior, en vuestro entorno. Y es algo que forma parte de vosotros mismos, de cada persona. Y sois las únicas personas que podéis, sobre todo, determinar cada momento de ese bienestar, de esas emociones, de cómo las recibís, sobre todo, en vuestro entorno, en vuestras vidas. La oración del Arcángel Rafael, amado Dios y Arcángel Rafael, gracias por orientar mis deseos hacia productos saludables, a fin de que solo me apetezcan bebidas y alimentos sanos, nutritivos. Bueno, estáis en un momento también de mucha sobriedad, donde también estáis intentando cuidar un poco más lo que es la alimentación, todo aquello que tomáis más saludablemente. Sobre todo, alimentos sanos, que os hagan sentir bien también. Gracias, Arcángel Rafael, por escucharnos.